Un gran señor, eres un rey amador, mi amor es para mí, va a ser fácil de contar. Soy que me da calor, la cantamos la la la, si es una triunfación, hoy cantamos el Señor. Un gran señor, eres un rey amador, mi amor es para mí, va a ser fácil de contar. Soy que me da calor, la cantamos la la la, si es una triunfación, hoy cantamos el Señor. Un gran señor, eres un rey amador, mi amor es para mí, va a ser fácil de contar. Soy que me da calor, la cantamos la la la, si es una triunfación, hoy cantamos el Señor. Un gran señor, eres un rey amador, mi amor es para mí, va a ser fácil de contar. Un gran señor, eres un rey amador, mi amor es para mí, va a ser fácil de contar. ¡Aplausos!